El Ejo Sue Jaramillo, un cucuteño que desde muy pequeño empezó a interesarse por el arte y la animación. El recorrido artístico empieza desde muy temprana edad, desde que empiezo a hacer, a mí me gusta mucho la animación, y desde que empiezo a dibujar en las esquinas de los cuadernos, flipbooks que llaman, que es para hacer dibujos animados. Desde ahí me interesa muchísimo el cine y me meto de lleno a querer estudiarlo, a querer trabajarlo, y bueno, ahorita ya es construyendo carrera, carrera artística y profesional. Sus estudios de cine lo han catapultado en proyectos importantes a nivel nacional, uno de ellos la dirección del videoclip, el bombo de la agrupación Shock It Down. Una propuesta bastante loca de mi parte, entonces yo tenía el contacto con uno de ellos, y les escribí un correo, les dije, mira, tengo esta idea, vamos a hacer un videoclip, ustedes nos pagan con conciertos, y lo hicimos y lo llevamos a cabo. Actualmente fue curador de la exposición 100 años de la Cámara de Comercio de Cúcuta. El archivo de la Cámara de Comercio es hermoso, entonces entramos en él y minuciosamente empezamos a ver toda la curaduría, además de 2.000 fotos de todas las épocas, de muchísimos fotógrafos. Empezamos a investigar, a reconocer las mejores fotografías que nos contaban esa historia que había detrás de su fundación, de su creación, de cómo llegaron los alemanes a Cúcuta con busca de prosperidad, y vieron en Cúcuta una ciudad para hacer una ciudad de comercio. Para él, Cúcuta siempre será una ciudad de gran desarrollo cultural, y está convencido que todos debemos fomentarla. Hay muchísima cultura, pero pues está dentro de nosotros, y hay que despertarla y hay que explotarla. Entonces, pues parte de los que más creen en esa visión, de que sí hay mucha cultura en Cúcuta, somos los jóvenes. Y buscamos pues el apoyo de todo el mundo, de jóvenes y adultos, de empresarios, buscamos el apoyo del gobierno, buscamos el apoyo de la gente que crea en la cultura, y pues la cultura es el reflejo de lo que somos. Gente del Canal TRO, un saludo muy especial, yo soy Josué, y no los invito a seguir creyendo en la cultura cucuteña, somos lo que somos.